¿Dónde está ahí? La participación educativa, la fiscal andesa, la cárcel dominante de la Coy, ofrecen una participación educativa de la Coy, en el centro de los mexicanos, una pasación real, aceptando los dolores de la humanidad, con el tema, la solidaridad, la responsabilidad del pato, el pato de una intervención, por favor, el pato de una intervención, por favor,